Hola hola mis chicas y chicos Cosmo, Ariana Grande mantiene su promesa de lanzar otro nuevo álbum antes de finales de año y la primera canción que se desprenderá de este increíble material lleva por nombre Thank You Next, el cual fue estrenado este fin de semana y dado que fue un lanzamiento bastante sorpresivo, pues cualquiera pensaría que se trataba de alguna especie de melodía para, bueno, tal vez sacar todo lo que lleva dentro y contarle al mundo las emociones que la están atormentando, pero lejos de esto, en realidad se trata del amor propio y de apreciar las cosas que se cruzan en nuestra vida, tanto las buenas como las malas, entérate de todo aquí en Chicas Cosmo, es por eso que te presentamos Ariana Grande lanza temas sobre su sex y Pete Davidson sorprende con su contestación Hablar de una relación pasada en una canción es algo que ya varios artistas han hecho desde hace algún tiempo pero en realidad, nombrar a un ex en una canción es muchísimo más raro o incluso podría considerarse un tema tabú y es que ¿quién va a decirle abiertamente a su ex en una canción lo que piensa de él? Bueno, la única que ha tenido esa valentía y la sinceridad para contar lo que opina de todos sus ex y lo que le han dejado en su vida ha sido Ariana Grande Ella se aseguró de que todos sus ex novios no se sintieran cegados por la letra y de hecho les envió la canción antes del lanzamiento de la misma La noche del sábado, Ariana Grande nos ofreció otro recordatorio de que ella es la santa patrona de la gracia, la luz y el descaro En el tema Thank You Next, Ariana Grande aborda el tema de su reciente ruptura y de cómo ha tenido que manejar todo ese estrés ante los medios de comunicación Ella simplemente encontró el valor en dejar ir las cosas Esta canción es bastante generosa, algo que rara vez vemos en estos días sobre todo cuando hablamos de relaciones que no terminaron correctamente Así que la verdad no podríamos culpar a Ariana Grande si hubiera decidido hacer un tema para gritarle a todos sus ex con despecho Pero no, a contrario Thank You Next no se trata de arrojar sombra o de arrastrar con su resentimiento y dolor a todos sus ex Es más, se trata simplemente de gratitud, aceptación, honestidad, perdón y sobre todo crecimiento Tal vez la parte más importante de esta melodía viene prácticamente al principio cuando Ariana Grande decide mencionar a todos los hombres que han pasado en su vida desde Big Sean, Ricky Álvarez, Mac Miller y obviamente su ex prometido Pete Davidson Así le escuchamos cantar Pensé que terminaría con Sean pero no era un partido Escribí algunas canciones sobre Ricky que ahora escucho y me río Incluso casi me caso y para Pete estoy muy agradecida Ojalá pudiera decirle gracias a Malcolm pero él es un ángel La amable evolución de este tema de Ariana Grande en comparación con todo lo que ha sucedido en su vida amorosa realmente que llena de entusiasmo a todo el público y nos hace entender que más que devastada por cómo han sucedido los últimos acontecimientos Bueno, ella está agradecida con todos los hombres que han formado parte de su vida y con todas sus imperfecciones Como ella misma dijo, gracias a que todos estos hombres pasaron por su vida bueno, ella pudo convertirse en una mejor versión de sí misma y ahora lo único que quiere es agradecerles Por último, nos confiesa que conoció a un nuevo amor pero no te preocupes después de la sorpresa de escuchar esto ella confiesa de que se trata de sí misma y en el tema se escucha como canta Ella me enseñó a amar Ella me enseñó a tener paciencia Cómo manejar el dolor Ella es increíble Bueno, vaya lección que nos está dando Ariana Grande Las personas que han formado parte de tu vida no deben de dejar una marca desagradable en ellas simplemente formaron parte y con ellas aprendiste, sufriste o simplemente creciste A Pete Davidson vaya que le llegó el mensaje y aprovechó el último episodio del programa de Saturday Night Live para comentar al respecto en un tono más serio con el que realmente no estábamos acostumbrados a verle Aquí dijo Sé que algunos de ustedes tienen curiosidad por la ruptura pero la verdad es que no es asunto de nadie a veces las cosas simplemente no funcionan y está bien Ella es una persona maravillosa, fuerte y realmente le deseo toda la felicidad del mundo Ahora por favor, vayan a votar el martes Bueno, al parecer con esto tanto Ariana Grande como Pete Davidson han decidido dar vuelta a la página y cada uno seguir con su vida por separado ¿Tú qué opinas de la forma en la que Ariana Grande acaba de despedirse de todos los recuerdos que le han dejado los hombres que han pasado por su vida? Como siempre, espero que te haya gustado este video Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales Y si aún no te has suscrito a este canal ¿Qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos Por el momento, esto es todo Les envío cariñosos saludos a Gracias por ser la primera persona en comentar el videollamado Ya tienen reemplazo para Chris Evans Y no creerás quién podría ser el nuevo Capitán América Y recuerda, yo soy Maffer Y esto es Chicas Cosmo Besitos faranduleros Adiós